Música Me cierra los ojos Relaja tu cuerpo, aflójalo Vamos a hacer inicialmente un ejercicio De pensamientos y sentimientos Para determinar tu sensibilidad a la hipnosis En este ejercicio Quiero que pienses en algo de tu vida Que te haya afectado Recuérdalo Y mientras tanto Yo voy a contar de 1 a 5 Al llegar a 5 Voy a tocar tu frente Y me dices Eso que estás pensando 1 Algo que te haya afectado 2 3 Profunda Profunda 4 Más Más profunda 5 Profunda Eso que estás pensando Sintiendo ¿Es de día o de noche? De día ¿Es de día? ¿Y qué está sucediendo? Mi madre me agarra del brazo Me da vuelta Y me tira A lo lejos Me agarra del brazo Me da vuelta Y me tira a lo lejos ¿Quién te agarró? Mi madre Mi madre Déjame hablar un momento con ella Permítele que me responda A través de tu mente 1 2 3 Cambia Aurora ¿Tú piensas que la niña Es una muñeca de trapo? ¿Piensas que no volea Y después suelta? ¿Por qué lo hiciste? ¿No la querías tener? No ¿Entonces para qué la tuviste? ¿Para qué abriste las piernas? No podía planificar ¿No podías planificar? ¿Y te parece que la planificación Es bolear y tirar lejos? ¿Esa sistema no la conocía yo? Ella es muy traviesa Traviesa no Es que es una niña Ella no es una muñeca de trapo Como estás pensando Ella quiere conocer el mundo Correr Saltar Ella hace lo que yo no pude hacer ¿Y por qué no lo pudiste hacer? No tuve esa oportunidad Pues debiste haber aprendido la lección Aurora Y te lo voy a explicar muy fácil En la escuela teníamos un profesor al que llamábamos No No me conteste así No sea grosero No se ensucie No corra No salte No haga ese experimento así Ese resultado está mal No veía nada positivo En cambio teníamos otro que era lo contrario Perfecto Corrió muy bien Que se ensució ¿Qué importa? Lo lava el jabón La mugre Le quedó a usted la alegría Ese experimento le salió bien Lo puede mejorar Pero va bien Me gustó ese resultado Usted canta muy bonito A todo le vería algo positivo Pues bien Del primero aprendimos Cómo no se deben hacer las cosas Y del segundo La manera correcta de hacerlas Aurora Debiste haber aprendido Porque veo que tuviste Unos excelentes profesores No No trata a sus hijos como yo No se comporte de esta manera No haga esto No haga aquello Mejor dicho Mejores profesores no No hubiéramos podido encontrar Porque además de teóricos Eran prácticos Cecilia siempre quiso ser libre Todos los días me recordaba A mí cuando pequeña Lo que quería hacer Ajá Por eso no la quise Por eso quería que se muriera Por eso querías que se muriera Olvidas que ese fue un regalo Que te enviaron del universo Un regalo Era un angelito Venía a darte ese amor Ese afecto Que no recibiste en tu niñez Y lo despreciaste De todos mis hijos Ella siempre fue ¿Cómo así que todos mis hijos Aurora? ¿Cuántos tuviste? Siete ¿Cómo le parece? Siete No sabía planificar Y a todos siete Los trataste De igual manera No Con desamor ¿Por qué a la niña así? Ella era diferente ¿Era diferente? Sí Te hago una pregunta Aurora ¿Eran del mismo padre? Sí Entonces ¿Por qué era diferente la niña? ¿Qué tenía distinto? Sí Lo sentía Lo veía en ella Ajá Siempre tenía Algo especial Para dar todos los días Su alegría Pues debiste haber aprovechado Te estaba enviando el universo A lo que no tuviste en tu niñez Y no recibiste el regalo Fue tu problema No el problema de la niña Quizás estaba ciega Estaba ciega ¿Tú quisieras que la niña te perdone esa ceguera? Me da pena con ella Más vale tarde que nunca Hágale Pídale perdón a la niña Ella es la única que está pendiente de mí Pues muy buena Con ese trato que tú le diste Pídale perdón Y que yo escuche Perdóname mi amor Perdóname Yo no sabía Estaba ciega Estaba ciega Perdóname Y como es que se llama la niña Cecilia Cecilia Cecilita Le perdonamos eso y un poquito más Sí, yo la pertenece mucho tiempo Entonces saquemos de ese corazón esa tristeza Ahí yo me lo llevo Tristeza Vámonos 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 A jugar al parque infantil Vámonos Vámonos Fuera Ahora Ahora donde estaba esa tristeza Acá vamos a colocar Algo bonito Agradable Mucho amor Entonces coloca mucho amor Y ahora con ese mucho amor en tu corazón Vamos a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado El hermano de mi mamá Que me violó Ajá El hermano de mi mamá Que violó a la niña Y digo a la niña Porque esa no eres tú Y te lo voy a demostrar Los dientes que esa niña tenía en la boca Eran de leche Violó a Cecilia En cambio los tuyos No sé si son de chocolate o de calcio Pero no son de leche Entonces no son los de la niña Ajá El cabello que la niña tenía hace muchos años Lo cortaron Por lo tanto este no es El esqueleto que la niña tenía Era un esqueleto talla 4 Y este que estoy tocando Es talla 37 Por lo tanto este tampoco es El forro de piel Que cubría el esqueleto de la niña Era un forro talla 4 En cambio este es un forro Talla 37 Por consiguiente tampoco es La sangre que corría Por las venas de la niña Era más poquita cantidad Porque era una niña pequeña En cambio ahora tú necesitas más litros de sangre Por lo tanto esta sangre tampoco es Los zapatos que ahora tienes Veo que tampoco son los de la niña Conclusión La niña hace muchos años se desintegró Regresó a la tierra De la que venían sus partes Lo único que queda de la niña Es un neurograma Aquí en tus redes neuronales Neurograma Una imagen bioquímica Que está guardada ya en esa celda de neuronas Si se llegara a presentar un derrame cerebral Como su nombre lo dice Se te derrama todo eso Y hasta ahora no han inventado cucharones Para recoger un derrame O usted los conoce No, no existen O sea que eso se derrama y se pierde Entonces la pregunta es ¿Has guardado eso ya más de 30 años? Que no sirve para nada Guardar los otros 50 que te faltan 51 no justifica Creo yo Para que un gordo Que ni siquiera vas a conocer El que enciende el gas en ese horno Se entretenga a 10 minutos Porque como algunos de los recuerdos Son ligeramente explosivos Y eso hace así Como juegos pirotécnicos se enfunzan Y a los 10 minutos apaga el gas Y ya solo que los ceniza Entonces esperar tanto tiempo Para que ese gordo se entretenga a 10 minutos No justifica O esperar a que ocurra un derrame Para que eso se vaya Y no haya con qué recogerlo Lo mejor pienso yo Claro está que la decisión la toma usted Es que tiremos a la basura de una vez Lo que le ocurrió a la niña O lo guarda 5 años más Hasta que madure bastante Y usted decide si entre 5 años Lo tira a la basura Lo sigue guardando No es que era una niña Si nadie lo niega que era Era Mire que el idioma español Es muy claro en los conceptos kármicos Era Fue Estaba Infinitivo Gerundio El pluscuán perfecto pasado Ya no Si yo sé que En la guerra de Alemania De los judíos Murió mucha gente Y murieron muchos niños Yo lo sé Pero eso fue en el año 1944 Yo sé que a Jesús también lo crucificaron Pero eso fue hace 2000 años Si uno va a vivir del pasado Entonces no disfruta el presente Ni añora el futuro que viene El comején Las polillas son felices con la madera vieja En cambio Las mariposas son felices con las flores frescas Cada uno elige lo que quiere Si quiere ser polilla comején O mariposa libre al viento ¿Quieres seguir amarrada ese pasado? ¿O lo tiramos de una vez a la basura? De una vez Es una decisión inteligente A ver Yo tiro eso a la basura Coloque todo eso en mi imán espiritual Que es como un gran imán que lo atrae Todos esos recuerdos que están allí En esas neuronas Correspondientes a la niñez Porque hoy va a salir de aquí Una mujer nueva Renovada Renacida Vámonos 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 Fuera Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca cosas bien bonitas Muchos caballos Pues coloque muchos caballos Lo coloque yeguas también Para que puedan tener potricos Coloque los dos Y coloque también unos tres o cuatro potricos Ahora con todos esos equinos En tu corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado La muerte de un bebé que perdió mi mamá biológica Ajá ¿Qué edad tienes tú ahí más o menos? Cinco Tienes cinco añitos Entonces vamos a intentar la comunicación con tu hermanita Porque él no murió Se llama José Se llama José Pregúntale a José que si él está bien donde está Él quería nacer Él quería nacer Dile que no se preocupe Que él va a tener más oportunidades de nacer muchas veces Le duele que mi papá Le haya golpeado a mi mamá en el estómago Ajá Y haya muerto Convence a José De que perdone Para que él pueda seguir su camino hacia la luz Y luego regresar aquí a la tierra o a otro planeta A tener otra vida material Compéncelo Dile que él es espíritu Y dile que si el universo Está de acuerdo El día de mañana a lo mejor tú puedes ser su mamá Si el universo lo permite Pero dice que perdone y siga su camino hacia la luz Yo quería irme con él Yo quería irme con él Me intenté suicidar ese día Me intenté suicidar ese día Me dolió mucho Si te hubieses suicidado No te hubieras ido con él Los hubieran separado A ti te envían en la oscuridad un tiempo Y a él a la luz Porque murieron de modo distinto El uno acortó su existencia de modo consciente Tú En cambio el otro Ese día terminaba Ese día era Porque nadie Muere la víspera A no ser que sea suicida Yo le amaba mucho No sabía que iba a venir Pero Yo sabía que yo le iba a amar mucho Y todavía no Yo le amo así mucho Pero me duele que no esté Puedes estar equivocada Pregúntale a José que si él está Pregúntale que si él está en tu vida ¿Y quién es? Es Luis ¿Es quién? Luis Es Luis Yo lo sabía Sabía que había algo especial con él Yo siempre le digo Que lo voy a amar eternamente Como espíritu No como cuerpo Porque como cuerpo Te ponen pruebas Te hacen exámenes Desde que lo vi Yo sabía que era él Míralo como es Como tu hermano No lo voy a entender Es problema de él Si no lo entiende Es que a cada uno Le ponen sus problemas En el universo Para que lo resuelva Y tú no puedes resolver El problema del otro En un salón de clase Están a tu lado Tus mejores amigas Y amiguitos Es que Yo pedí al universo Que me diera algo hermoso Y me viajé a Perú Y le conocí Y Me ha cambiado la vida Soy feliz con él Ahora Si el universo lo permite Vamos a ir a una vida pasada tuya En la que hayas sido feliz Hombre o mujer Voy a contar desde uno hasta cinco Uno Profunda Muy profunda Dos Tres Cuatro Cinco De día o de noche De día es un mercado Es un mercado de día No soy un niño Tengo cinco años Me llamo ahora Me llamo ahora ¿Eres feliz? Sí ¿Con quién vives? Con mis padres ¿En el campo o en alguna población? En la ciudad ¿Qué año es Adón? Mil setenta y siete Mil setenta y siete ¿Y cómo se llama el lugar en el que vives? Es Egipto Sígueme hablando de tu vida, Adón Mis padres se aman mucho Me gusta cómo estoy vestido ¿Cómo está el vestido? Mi torso está desnudo Es una tela como una manta envuelta en mi cuerpo Pero la mitad de mi torso está desnudo Me gusta porque Me gusta el viento, el sol ¿Has ido a la escuela? Sí ¿Qué les enseñan allá? Escribir en la arena Historia ¿Y para qué lo escriben en la arena, Adón? Es de la forma en que escribimos Ya O sea que ustedes no guardan O no tienen manera de hacerlo Sí Sí, en piedra No en piedra No en No sé Son Madera En Como lienzo Ajá Me gusta mi vida Porque es Yo quiero ser escritor Qué bueno Adón ¿Me puedes hablar un poco En tu dialecto? Yo veo cómo es Aclajarat Continúa No No Aclajarat No Te sabes Alguna canción Una oración ¿En qué Dios crees? En una energía En una energía ¿Has oído hablar de los faraones? Sí ¿Tú vives lejos o cerca de alguna de las pirámides? Es cerca ¿Te han contado tus abuelos cómo las construyeron? Con energía Con las manos Energía con las manos Ajá Y la mente Personas que hablan muy poco Que estamos conectados con el universo Ajá Yo pertenezco a eso Yo Yo soy energía Eso Ajá ¿Tienes algún don? Sí ¿Y cuál? La energía ¿Puedes hacer algo con esa energía? Sí ¿Cómo qué? Calmar a las personas Me haces una demostración con una persona que yo conozco Su nombre original era Cecilia Su nombre posterior Caterin Le calmamos su alma La quietamos Para que esas tormentas Ese mar agitado que allí se calme Ella está aprendiendo Todo lo que le ha pasado Tenía que pasarle para aprender Ella lo sabe Ajá ¿Me explicas qué relación tiene ella con su hijo? ¿Con Has? No era el momento Pero él la eligió Quizá le truncó sueños Ajá Pero A los dos años y medio Has Has la sorprendió Ella sabe Ajá Ella renegaba Este Es un niño especial Hermosa Ella decía Pero si yo nunca quise tenerlo ¿Por qué? Pero le dijo No ma Yo te leí Me dieron a escoger Entre tres madres Y yo te leí Y a ti Y eres la mejor Desde ese momento Ella Nunca lo ha dejado Ha estado Ha estado Fue la El La fuerza que le dio a ella Sería posible que a partir de hoy Tú que manejas la energía Hagas que ella Sienta con amor El abrazo de Has Y no lo rechace Sí Entonces hazlo Yo espero Ya Ya Bueno Entonces ayúdame con el punto dos Algo que le pasó a ella de pequeña varias veces ¿Ya eso fue sanado? Sí Tenía que pasarle Porque No estuviese donde ella está Ella está para cosas grandes Listo Vamos con otro punto Antonio y Javier Sus dos hermanos Que fueron llamados Digamos que trágicamente Como se dice aquí en la tierra ¿Sería posible la comunicación con ellos? Sí Entonces hazlo para que ella sane eso también hoy Para que ella elabore el duelo A ella le duele es por su madre Porque ella es la que está sufriendo Por su hermana Por Son las tareas Son las pruebas de cada uno Y nadie puede hacer el trabajo de otro Antonio no quería morir Javier sí Quería irse Ajá Era su tiempo Pero Antonio no Ajá Porque él se fue Y quedó sufriendo por su madre Ajá Él quiere decirle a su madre Que Que no sufra Porque él no puede estar bien No puede estar en paz Ajá Que la ama Que es su niña Listo Entonces vamos al otro punto La amiga Joana De Caterin ¿Está bien? No No Ella no está bien Ella nunca quería morirse Ella no pensaba que se iba a morir Ajá Le aferró siempre a la vanidad Los extremos ¿La puedes ayudar? Sí Claro que sí Entonces yo espero a que la ayudes Ajá Jacob El bebé que hace 10 años Caterin dice que perdió ¿Me ayudas también con eso? Él está bien Ellos están bien Los dos Él va a volver Otra vez con ella Ok Punto 7 Carlos Tú sabes a qué me refiero ¿Cómo hacemos para que Ella Pase bien esa prueba? ¿Cómo hacemos para que Carlos no le ama a ella? Está con ella porque Ella es fuerte Porque lo guía Porque lo inspira Siempre espera de ella Siempre espera de ella Tiene miedo a que ella se vaya Ella no la valora Ahí no pasa nada Bien Entonces vamos al otro punto Rommel ¿Lo podemos ayudar? Rommel todavía sigue Con ella Ajá ¿Cómo puede ayudar ella A Rommel? ¿Cómo? Él pensaba que suicidándose Ella iba a sufrir por él Pero no Ella es demasiado inteligente Ella sabía que no era culpable Quizá un mes la dejé Estuvo sufriendo Pero no Es problema de él Listo ¿Insegura? ¿La ayudamos también O le dejamos inseguridad? Se puede cambiar Entonces cámbiasela Si el universo autoriza Desconfiada ¿Le sanamos también eso? ¿Esa es un bambica? Da demasiado quizá Y la gente se aprovecha de eso Ah, entonces no es desconfiada Lo que sé es Más confiada Que es distinto Entonces yo fue que entendí mal Es más confiada Entonces ese punto Lo hacemos así O lo cambiamos Que sea algo prevenida ¿No? Todas las personas No son iguales Iguales Entonces coloca algo de prevención Bueno, este punto No hay nada que hacer Me enamoro fácil de las personas Pero se me va Porque ella nunca ha sido feliz Porque ella nunca ha sido feliz Es algo que ella tiene que superar En esta vida Ella tiene que estar sola En esta vida O sea Tiene muchísimas cosas Misiones No solo una Muchísimas Ayudar a la gente No me gustan las multitudes ¿Eso viene de qué vida? De mí Morí aplastado por una multitud Morí aplastado por una multitud El otro punto Pánico-escénico ¿Tiene algo que ver con lo mismo? No ¿Le sanamos eso? No Hay algo ahí ¿Tiene que aprender ella Algo ahí? ¿Es parte de su tarea? Es que ella siente Que cuando se pone En un escenario Hay un cazador Que le está observando Para hacerle daño Y su inseguridad Ajá ¿Tiene algo que ver Con aquella vida En la que ella era indígena? ¿O en la que tú fuiste indígena? ¿Porque es lo mismo? Sí Ahí está Entonces Haz lo posible Mermarle por lo menos eso Si no te permiten sanárselo Que ya no le tema A ese guerrero A ese guerrero Que está allí Que ella active Lo guerrera que fue Ya Listo Ya ella perdonó A su madre biológica Hace mucho tiempo Bueno Bueno Ahora sí llega Un punto bien interesante ¿Qué vamos a hacer Con esos celos Y esa posición? Eso como es de dañito Si el ácido Corroe los metales Los celos Corroen las relaciones Le colocamos Un antídoto Para esos celos El amor Entonces Inyectale el antídoto Por todos los poros ¿Ya? Sí Bueno ¿Qué vamos a hacer Con el ronroneo Que ella tenía en el oído? Le sacamos Su cucarón Es su glándula pineal Que se está abriendo Ok Esos mensajes Es lo que le llegan Pero ella todavía No No Ella Ella está En ese proceso Listo Dolores la espalda ¿De dónde viene? Sí En las cargas Que ella lleva Carlos Listo Le sanamos eso O se lo dejamos Para tampoco Dársela tan fácil Todas las cosas Es sanarle Entonces sana la vez Quítale ese dolor Ya ¿Qué hacemos con aquella cana Que Carlos echó al aire? Con aquel Resbalón que tuvo En cierta ocasión Tú sabes a qué me refiero Que perdone Entienda que todos somos humanos Ella le Ella le perdonó Pero Entre ellos dos No pasa nada Él tiene que irse Él es como una verruga Para ella No No me lo trate así tampoco ¿Cómo así que una verruga? No Por lo menos diga Verruga en egipcio Y ya la cosa Queda más disimulada A ver ¿Cómo se dice Verruga en egipcio? Repita conmigo No sé A que no es capaz De decir Verruga en egipcio Va y si se la puso Bien difícil Inténtelo Si no es capaz Me dice Y yo digo Verruga en egipcio Nunca vi una No sé cómo se dice Entonces Lo digo yo Verruga en egipcio Ya lo dije ¿Cómo me vio ahí? Bueno Ahora sí Con seriedad Ella Quiere tener Otra vez Capacidad de sanar ¿Le activamos eso O la dejamos Que sufra un poquito? No Hay que activarlo Porque ya Esa es su misión Hágale pues Actívenle eso Que ya Y terminamos Ese es el último punto Ya Bueno Aarón Llegó el momento De despedirnos Hemos terminado Que la par de Osiris Te acompañe siempre Despídete De Caterin Bueno Caterin Consideras que ya estás preparada Para regresar Sí Entonces Ubícate En algún lugar Que para ti sea De tu agrado Puede ser Un llano Con caballos Yeguas Potrillos Y aspira Toda esa energía Que allí te rodea Disfrútala Mientras lo haces Yo voy a contar De uno A cinco Y con cada número Irá regresando Lentamente Al presente Al lugar En el que estamos Y esta noche Cada noche Cuando te acuestes Dormirás Plácida Y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día Al despertar Te vas a sentir La amazona De los caballos Más feliz De todo el universo Uno Comienza a regresar Poco a poco Te sientes ligera Liviana Flotando Como si fueras Una pluma Egipcia Dos Sigue regresando Te sientes llena De amor Tres Sientes como Esos deseos De regresar Pronto Para ir a abrazar A Has Cuatro Te sientes rebosante De amor De salud De bienestar Preparada Que va a despertar La mujer más feliz De Egipto Y de todo el universo Cinco Despierta No me lo vas a creer ¿Qué? Resulta que a nosotros Se nos olvidó Cuando era que teníamos Que apagar la grabación No digo qué Se nos olvidó Pues no lo vas a creer En ese preciso momento Se desconectó la cámara Y no volvió a encendernos Hasta que falte el tema Porque tratamos Y yo traté de volverla a poner Y no me lo permitieron Hasta que no llegamos A otro punto Y te lo juramos Que es cierto Es impresionante Se veía que La energía Bueno ¿Cómo te sientes? Bien Bueno En la grabación Todo es Mostrable La pregunta que hacemos siempre ¿Permites compartir? Sí Entonces vamos a ver nuestros datos Mi nombre es Abuelo Meguía Estamos en Medellín, Colombia Eh, perdón Estaremos esta noche Que es distinto Porque hoy viajo a Medellín Me traicionó el subconsciente Estamos en Bogotá Último día En esta gira De conocimiento Acerca de la hipnosis clínica El cual ponemos libremente A su disposición En nuestro sitio de internet www.aureliomejía.com La semana entrante Nos veremos en Heredia, Costa Rica Donde pueden contactar a Sinia Y 15 días después En Houston, Texas Ojo, se escribe Texas Pero no sé por qué se pronuncia Texas Ocurre lo mismo con México Y se pronuncia México Allí podrán contactar a Marco Vallejo Los datos de ambos de Sinia En Costa Rica y de Marco Están en cada video O en el sitio de internet Que he mencionado Y que repito Para los que no copiaron www.aureliomejía.com Al final de año Estaremos en Italia Y España En Enero próximo 2015 En México Y en Octubre Nuevamente en México Ahora sí Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!